A la nana, nanita, nanita, naná, cuérmete niño mío, niño del alma, que se duerma niño, con esta mano. Como la glacia general de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, os deseo Feliz Navidad, un año lleno de salud, de bienestar para todos, de trabajo y que la Virgen de la Cabeza... Como Vicepresidente de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, solo quiero desear una Feliz Navidad y un Feliz Año. De la Nana, de la Nana, de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, no quiero desearme niñor, de bienestar para todos, de bienestar para todos. A la naranadita, narita naranada, duérmete niño mío, niño del alma, que se vuelva mi niño, pobre naranada. Tu padre carnicero, te hace una cuna.